Tiene la palabra la diputada Karina Banfi, 6 minutos. Muchas gracias, señor Presidente. Es la tercera vez que me toca en este recinto hablar sobre la promoción de la Ley de Economía del Conocimiento. Y no voy a ahorrar, mejor dicho, voy a ahorrar tiempo en explicar las virtudes que debería tener esta ley para el sector. Tampoco voy a explicar cuando en el 2018 se registraron en exportaciones por 6.200 millones de dólares, ni que el salario en esta industria es el 35% más elevado que la industria tradicional. Y no voy a contarles de nuevo que con la ley del año pasado que votamos y promovimos desde el gobierno de Cambiemos, la expectativa de crecimiento en nuevos empleos era de 500.000. Imagínense lo que significa para este país en el medio de la pandemia y esta crisis económica este tipo de industria. Sin duda, junto con el agro, son la llave del éxito para salir adelante que tiene la Argentina. Y eso ya lo dijimos, dudo que lo hayan escuchado. Desde Juntos por el Cambio sí escuchamos y entendimos todo. Tomamos la ley y la promoción de la ley de software del 2004 y la llevamos y entendimos que tenía que ser parte de una política de Estado. Y fue por eso que durante el gobierno de Cambiemos nos reunimos con más de 11.000 empresas justamente para ampliar el alcance que había tenido la ley de software durante 10 años en la Argentina. Y luego de haber sacado una ley por unanimidad y haber arrancado en su implementación ya en el gobierno de ustedes con una ley de emergencia económica dejó inactiva y tuvimos que volver a insistir, sentarnos de nuevo con el sector y ver alternativas. Ayer escuchaba a un diputado que decía que no había que sentarse con las empresas porque eran lobistas. Yo la verdad me pregunto si tienen idea de lo que están hablando, si entienden quiénes son los beneficiarios de esta ley y si entienden el rol de los intermediarios, porque me parece que lo que estamos entendiendo qué es lo que estamos votando. Escuchaba también a la senadora Sagasti la semana pasada en la votación de esta ley, durante sus 20 minutos de discurso dijo 7 veces que se reunió con los sectores, que habló con las pymes, que habló con las empresas. 7 veces lo dijo, lo repetía como un mantra. ¿Y sabe qué? El sector no fue recibido por ningún senador oficialista. No fueron escuchados. Yo me pregunto, ¿estamos haciendo una ley, reformando una ley que salió por unanimidad de esta Cámara, a espaldas de lo que necesita el sector? Yo voy a leer, si me permiten, estos datos. Que son la situación actual del sector, porque está dando vueltas esta ley. Cayeron las exportaciones en el segundo trimestre de este año, un 11,4%. Los servicios informáticos y de software, un 10%. El rubro de servicios empresariales y profesionales, 3%. Si contamos todos los países o algunos que tienen promoción de economía del conocimiento, como Uruguay, Colombia, Polonia, la República Checa y la Argentina, el único país que cae es Argentina. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? El Ministro Culfas, en mayo, se comunicó con el sector de la oposición para conversar, para negociar, para concertar la ley que hacía falta. Para nosotros fue muy interesante ese proceso. Y buscamos rápidamente los consensos. Entendíamos que teníamos que apoyar este sector. Un sector que durante todo nuestro gobierno habíamos promocionado porque entendemos que tenemos que explotarlo al máximo en todo su potencial. Un trabajo que me mandó entender que nosotros, como diputados, podíamos conversar como conversan, no sé, en el Congreso de Suecia o de Dinamarca, que podíamos tener un empresariado que se preocupaba y se involucraba en las decisiones públicas. Pero ¿saben qué? Somos los legisladores más locos del mundo. Andamos con la ley de acá para allá, en loop. Increíble. Mientras tanto, la gente nos demanda, la gente nos pide y nos exige. Y para eso nos vota. ¿Cómo le ayudamos a resolver los problemas? Se jactan de la velocidad que tuvo el Senado en el tratamiento de esta ley. Sí, 5 sesiones, en 4 meses se tomó la vicepresidencia de la Cámara del Senado para ponerlo en tratamiento, después que 10 veces senadores de la oposición le exigieron que lo traten. ¿Y saben lo que sucedió? En una sesión que es ilegítima en términos reglamentarios, ponen en tratamiento esta ley. Para terminar, con este proyecto hasta acá llegamos. No vamos a acompañarlo. No vamos a acompañarlo principalmente porque no vamos a acompañar la incoherencia en la que se están moviendo. La verdad, yo estoy convencida de que no entienden lo que se está votando. Recién yo escuchaba a algún diputado propinante y me quedaba la duda, tirando nombres de empresas a la Bartola, si realmente quieren beneficiar a estas empresas o quieren controlarlas. No sabemos para qué existe una ley de promoción a toda esta industria del futuro. Nosotros vamos a abstenernos. Vamos a abstenernos por dos cuestiones. Una, para acompañar en solidaridad a nuestros senadores, a los senadores y a la petición del Senado en relación a la ilegitimidad que tienen las sesiones cuando no están bajo el reglamento que corresponde. Pero también nos vamos a abstener porque entendemos que esta ley es muy mala. Miren, ustedes están sacando una ley para zafar. Para zafar principalmente para que no les digan que ustedes han matado la economía del conocimiento que ha promovido su mentor Néstor Kirchner. Entonces, me parece que lo que es más importante al que le sirva esta ley la pueda usar y al que no, va a contar con todos juntos por el cambio para que volvamos a trabajar esta agenda, para que realmente le demos todo el potencial, pero no a las grandes empresas. No inventen. Acá estamos hablando de una agenda de promoción de un chico de 17 años que tiene una gran idea, que logra desarrollar una aplicación, que busca inversores, que tiene 9 empleados y que cotiza en bolsa. Eso es lo que nosotros venimos a promover con esta industria del futuro. Ese no es un lobista, ese es un soñador. Es un soñador que este Congreso debería apoyar. Es cada soñador que sale todos los días a trabajar, bueno, hoy ya no, porque está encerrado seguramente en su casa, pero que aspira a volver a salir a trabajar para poder hacer entre todos juntos la Argentina que soñamos. Gracias. Gracias, diputada.